El dato es alarmante, escuche esto, cada 40 segundos ocurre un suicidio en el mundo. Sin embargo, lo que yo quiero que usted recuerde y tenga muy claro es que estas son muertes prevenibles, evitables. Si perdemos el temor a hablar del tema, a preguntar y a buscar ayuda. El suicidio está entre las 20 causas de defunción más importantes en personas de todas las edades en el mundo. Aún así, ha sido subestimado por la mayoría. Es el tema del que nadie quiere hablar. Dolorosamente, esto ya es un tema que abarca toda la población en general. Ya tenemos cifras donde se observan ya niños desde los 8, 9 años, 10 años, donde se han llegado a suicidarse. Los adolescentes son una población muy álgida también, pero realmente esto ya no tiene ninguna diferencia. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Son las enfermedades mentales no tratadas. Sí, no tratadas, no detectadas. Sí, entre los cuales está la depresión, los trastornos de ansiedad, los consumos de sustancias psicoactivas. Quien se quita la vida carga con un gran sufrimiento emocional que da señales. Siempre hay un gesto, una palabra ante las cuales familiares y amigos deben estar atentos con una mirada de ayuda y de escucha, libre de burlas y de críticas. No minimizar el mínimo cambio de comportamiento, cambio de actitud, cambio de estado de ánimo, expresiones de me quiero morir, para que sigo en este mundo. Todas esas expresiones de tipo y de connotación negativa deben llamarnos la atención, ser una señal de alarma. Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Asociación Colombiana de Psiquiatría y el Ministerio de Salud lanzan la campaña Prevenir es Preguntar. A preguntarle a todas esas personas que tenemos cerca, de cómo está, si está triste, si tiene, si la misma palabra, lo mismo de quieres morirte, quieres quitarte la vida. Es una pregunta que a muchos y a muchos nos ha dado miedo en algún momento hacer. Una pregunta en el momento indicado puede salvar una vida. Por eso, además, hay que estar listo para poder enfrentar la respuesta con acompañamiento y teniendo claro a quién acudir para un manejo profesional de la situación. Hoy la invitación, además, es a que cada uno se comprometa con la prevención del suicidio y como símbolo de apoyo, encienda una vela a las 8 de la noche. La prevención del suicidio es responsabilidad y trabajo de todos, no solo de los psicólogos o de los psiquiatras. Hay que acabar con el estigma, perder el miedo para no perder más vidas. ¡Feliz día! ¡Feliz día!